¿Buscas un departamento con un ambiente amplio y personalizado? Te comento que este duplex tiene 93 metros y una excelente distribución. Tiene una cochera y depósito. Acompáñame a conocerlo. Vamos a conocer este duplex tipo love con un diseño arquitectónico y minimalista. Este duplex en el primer nivel tenemos una cocina estilo americana, tenemos un baño de visita, tenemos un closet donde se encuentra la lavandería y la sala con su comedor diario y un balcón bastante amplio que incluso le alcanza para poder hacer una parrilla. ¡Suscríbete al canal! Acompáñame al segundo nivel. Tenemos este espacio que puede ser utilizado como un estudio y el closet y el dormitorio, que es bastante amplio. Tenemos doble closet y es bastante ventilado e iluminado todo el departamento. Tenemos el baño completo que es bastante amplio, tiene dos pozas de lavado, tiene su ducha completa adicional, tiene la tina que es bastante amplia y tiene el acceso al balcón, que es también bastante amplio para todo el dormitorio. Así hemos culminado el recorrido de este departamento. Para más detalles, comunícate a los números que te dejan en pantalla, síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!